Música Continuamos con la ronda de entrevistas para Clínica Doctor Mosqueira y volvemos a Teatino, Málaga, donde nos encontramos con Samuel de 33 años que lleva ya tres años intervenido con el Doctor Mosqueira. Bueno, Samuel, cuéntanos cómo te encuentras. Yo de lujo, perfecto. Yo era montador de estructuras metálicas, lo menos aconsejable para una etnia, evidentemente, y cada vez tenía menos tiempo de trabajo porque necesitaba más recuperación en casa hasta que el día que ya me dejó totalmente impedido. Pues mi mujer lo llamó y dice, mira, voy a llamar a un hombre que estás viendo siempre que veo. Como yo veía los vídeos, me dice, voy a llamar a un hombre que tú ves, a ver qué pasa. Y nada, fue llamarlo y me dijo que tenía un hueco a la ocho, que si podía ir. Y cuando ya mi mujer le dijo, es que yo no podía ni salir de casa porque estaba en los altos, no se había tirado, ya le impactó de tal manera y apareció allí en mi casa. Entra ese día quirófano, se despierta en la camilla y le dice, Bernardo, venga, ponte a andar. Ese momento, ¿cómo se siente ese momento? Uf, eso es como renacer. Es como volver a vivir porque, claro, yo no me lo esperaba. Además, a mí me coincidió que salí muy tarde de la operación de noche y se me presentó allí a cinco y pico de los mañones que venía de correr el tío. Sí, sí, sí. Este es un máquina. Y me dijo que arriba, arriba. Hasta mi padre dormió el pobre en la butaca al lado y tal. Y llegó, nos despertamos todos y, venga, arriba. Y digo, pero ¿cómo que arriba? Yo, el miedo, ¿no? Sí, no, claro, y de no estar acostumbrado. Y acabo de estar en una cama metido, tumbado, con dolores, sufriendo, medio muestro, tirado de la zona de la cama. Y de repente me levantó y, además, mi madre me fue a ayudar y dijo, no, no, no lo ayude, porque lo tenía que hacer él y tal. Además, me encantó los consejos que me dio, cómo me tenía que tumbar, levantar, todo eso me ayudó un montón. Y, nada, y sin ayuda ni nada, me dijo, no, no, saca fuerza que puede. Y me puse de pie cuando yo vi que me podía poner de pie y sin dolor, que yo sentí en mi pierna entera. Yo no me lo creía. Yo decía, esto es mentira. Esto es mentira. Yo no, yo decía, no, es verdad. Y ya me salió, me sacó al pasillo, andé por el pasillo del hospital, cirujo, tío. Claro, ahora soy profesor de pilates, me hice una formación, precisamente el que era mi profe de pilates, pues me ofreció ampliar el negocio y quería, necesitaba profesor. Y confiaba mucho en mí, bueno, sabía también de, al haberlo pasado, porque mucha gente a la que viene al pilates prácticamente son este tipo de problemas. Entonces, al haberlo pasado también empatizo muy bien con mis alumnos, me he informado muchísimo, la columna, es que la tengo que... No solo te mejora, sino que tú mejoras también a la gente. Claro, yo mejoro a la gente ahora, o intento por lo menos ayudarlos, es lo que puedo. O sea, yo siempre lo digo, allí no curamos a nadie, no somos médicos, y nosotros estamos dedicados a eso, para eso están los profesionales que se dedican a eso. Pero sí ayudar a esos profesionales. Incluso alumnos míos propios de ahora, que me conocen, que llevan a lo mejor coño conmigo, haciendo pilares, en su día cuando me conocieron me preguntaron, O sea, ¿tú eres de envenenado de Mosqueira? Sí. Y eso es verdad, ¿tú estabas así de verdad? Y digo, hombre, claro, yo para qué había mentido, porque vos voy a decir que... Yo te digo, si llegué a tener ganas de quitarme la vida, yo ya no quería vivir en ese momento. Para llegar a ese punto... Yo ya llegó un día que se lo dije a mi mujer y tal, digo, yo es que si ya no pude vivir, que yo ya era un estorbo, era una carga más, en la familia y en todo. Es que ya no me podíamos... Y los dolores que pasaban también, que tengas que venir a la ambulancia tres veces en un día a tu casa, que ya el mismo de la ambulancia te diga, es que no te puedo poner ya nada, es que te pongo algo más y vas a explotar. El mismo de la ambulancia te llevo en la ambulancia al hospital porque yo ya no te puedo pinchar más, porque es mi responsabilidad, así me lo dijo el enfermero que venía en la ambulancia. Pero eso, yo encantado y la gente que... lo que le digo siempre es eso, intenta una actividad mientras topera o no topera y que ya te vaya viendo un neurocirujano. Y un neurocirujano para mí, súper importante, este Bernardo, a mí el que me ha tratado y el que aconsejo siempre. Pero si no, no tiene la mano Bernardo cualquier neurocirujano, siempre el tema de columna, un neurocirujano, que para eso son especialistas en el tema de la médula y de todo lo que sean terminaciones nerviosas. Pues nada Samuel, agradecerte este ratito y que sigas disfrutando con tu mujer, con tus niños a tope de tu pilates, que nos agradece verte así en el después, porque es verdad que nosotros hemos vivido en primera persona un poco tu evolución, ese vídeo del antes, como estabas, y verte ahora la verdad que es una alegría. Y tanto, pues gracias a ustedes por venir y nada, decir todo lo que pueda ayudar y sobre todo para Bernardo y Sonia, que lo que le hagan falta siempre me tienen conmigo. Ya te digo, yo es que ya no lo trato, digo Bernardo tan normal porque yo para mí no es ya solo un doctor. No, es un amigo, al final los pacientes son sus amigos. Yo me he hecho amigo de él, me ha ofrecido tantísima ayuda y ha estado siempre conmigo y se ha preocupado tanto por mí que yo lo trato como un amigo, él me trata a mí como un amigo y nos tutuamos, vale, sin problema. Pues nada, pues Samuel, lo dicho, a disfrutar y muchas gracias. A ver, gracias a ustedes. Gracias.